Sigo escribiendo, sigo rimando Sigo grabando, cuantas más en eso Sigo proyectando, habladores existen muchos Al igual que con putas y putos, que pena Pero como la vergüenza es ajena, a mi me valedré más Pero como la vergüenza es ajena, a mi me valedré más Después de tanto tiempo, ahora toca volverme a alzar ¿Y quién más? El perro del pinche style No me siento la gran verga Pero hay cosas que también me valen mierda Ahora de este lado el pinche estilo es el number one Y los demás me pregunto dónde están Ya que la mayoría se retiraron, se cansaron Y mejor el rap abandonaron Y hay quienes su mejor camino se tomaron Sigo escribiendo, sigo rimando, sigo grabando Cuantas más en eso, sigo proyectando Habladores existen muchos Al igual que con putas y putos, que pena Pero como la vergüenza es ajena, a mi me valedré más Pero como la vergüenza es ajena, a mi me valedré más Hay quienes también me han tirado esquina Encivito esta chef la pura adrenalina Yo sigo representando a Julián Grajales de este lado Voy a dejarlo, chale perro, pinche estilo Sigue de hace rato Y como no sigue rato, está contaminado Cada quien por su propio lado Pero ahora me dejaron el camino empinado Como vieron el destino complicado Chao, lo dejaron Así que yo voy afrontando cada obstáculo Para retomarlo Hay quienes también me han querido ver todo deslizado Pero sigo un poco adelante Si me importan a quien deje por un lado No importa el que me da la técnica Y el limit para dejarlo acomodado Pinche estilo sin un enemigo Fue su vida, por algo que pongo mucho Y de atrás, lo que todos otros son Se ponen expresando, tanto desmadre Un micrófono, siempre está para tus oídos Poder penetrarlo Sigo escribiendo, sigo rimando Sigo grabando Cuantas más en eso Sigo proyectando Habladores, existen hechos Al igual que putas y putos Qué pena Pero como la vergüenza es ajena A mí me valedré más Pero como la vergüenza es ajena A mí me valedré más Saca tu bolígrafo y libreta Toma esta nota Ni vieja ni nueva Es solo el estilo con su aguante Así que, homes, yo voy puro pa' adelante TENCES 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 Gracias.